Buenas noches chicos, aquí nos encontramos en el Polideportivo de Bombelos Voluntarios donde se estuvo desarrollando la primera jornada del judo y donde Río Negro pudo cosechar una linda cantidad de medallas seguramente con la idea de alcanzar un poquito más arriba en cuanto a los puestos pero sí la posibilidad de seguir sumando puntos para que la provincia obviamente continúe en estos Juegos de la Araucanía siendo gran protagonista y vamos a charlar justamente con los chicos que recién acaban de recibir ya la medalla finalizando el primer día de competencia, estamos hablando de Dana Bañárez de Agustina Burgos y de Tomás Guzmán, bueno Dana me comentabas que habías ganado los últimos 3 Juegos de la Araucanía este lamentablemente en casa se termina escapando pero de igual manera sumando una medalla para la provincia Sí, de igual manera, siempre sumando una medalla y estoy contenta al menos quedé en el podio y lo disfruté un montón ¿Cómo fue esta jornada para vos? Muy positiva por la mañana y quizá con un poquito de bronca por la tarde Sí, pero bueno, en la mañana metí 60 puntos que era el objetivo claro y bueno, también el primer puesto, pero hay veces que se gana y se pierde y estoy muy contenta y nada, estoy muy feliz ¿Qué es representar durante tantos años a una provincia? destacarte justamente por sobre encima de muchos chicos y hoy poder justamente ponerte el buzo de Río Negro Se siente hermoso, porque somos un montón y bueno, de ese montón siempre solo queda uno y es el que se lleva como un poquito el peso para demostrar que somos buenos ¿Es una responsabilidad también estar acá en casa recibiendo a todas las delegaciones? Sí, un poco sí, porque ellos vienen a matarte, sinceramente y uno, bueno, se va adaptando a poquito No sé si tienen a alguien, ya teniendo los juegos aquí en Bariloche ¿Alguien que haya podido venir, por ejemplo, de Cinco Saltos? Sí, el hijo de mi sensei, que está acá y vino a vernos también ¿Se siente el apoyo? Sí, 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 es como uno más de la familia ¿Cuánto sirve cuando estás en el tatami? Un montón Aparte viajé con mi hermano también, que me encanta, amo viajar con mi hermano Es mi yo en varón y me encanta, me encanta, me encanta ¿Hay revancha el viernes, mejor? Sí, con todo Bueno, muchísimas gracias Gracias Seguimos acá con Agustina, bueno, también con mucha bronca Agustina pero con una medalla encima, nada más y nada menos Sí, lo importante es hacer podio y como Dana yo junté 50 puntos y era lo que queríamos, más que nada pero sí, con bronca, pero bueno, por lo menos el podio está y suma puntos para la chica Contame qué significa poder representar una vez más a Río Negro en este caso Esta es mi tercera vez, así que es algo importantísimo y se siente bien porque es como que hacemos un seleccionado entre todos y queda el mejor y es mucha presión, pero a la vez algo lindo porque compartiste una semana con gente que conoce y es una experiencia linda Es un deporte muy individual, pero que acá se torna de otra forma, ¿no? Es totalmente distinto Sí, nosotros arriba del tatami, que es donde luchamos, estamos solos pero nosotros de ahí afuera podemos sentir como nuestros entrenadores, nuestros compañeros nos alientan entonces no es tanto individual, sino es más como una familia lo que tenemos nosotros ¿Cuánto cambia en la pelea por equipos en este caso que van a tener el día viernes? Y por ejemplo, las chicas que yo les gané van a querer ganarme a mí y hacen lo mismo, pero vamos a ir por la revancha con esa semifinal que perdí, así que... Te ha tocado representar a la provincia en estos juegos, en otros lugares, ¿qué diferencia hay estando acá en Río Negro? Y que todos vienen a matarnos, porque somos locales, pero nosotros estamos más fuertes que nunca porque nosotros vamos a seguir teniendo la copa ¿Algún saludito para casa? A mi hermano, a mi hermanito chiquitito, a mi papá, a mi mamá, que están en casa, así que... Muchas gracias y revancha al viernes Sí Bueno Tomás, lo mismo, con algunas sensaciones, no sé qué sentís ahora en este momento después de tantas peleas Y ahora enojo, pero bueno, lo vi todo Eso es lo importante, ¿no? De poder dar el 100% dentro del tatami Sí, en judo, para mí, dejarlo todo en el tatami es lo mejor, después te sentís un alivio de que no te guardaste nada, pero bueno, así El rival igual en semifinal es muy complicado, el rival neumquino El rival, sí, fue bastante superior a mí y bueno, fue muy bueno No supe cómo desarrollar la lucha y bueno, fue superior ¿Qué tácticas habías preparado, quizás, o qué técnicas habías preparado en la previa que no se pudieron dar arriba del tatami? Y yo intenté usar un kumikata, que estuve pensando Pero bueno, era muy rápido, era muy fuerte y bueno, no se pudo La fuerza me parece que del rival era lo más fuerte de él, ¿no? Sí, se notó bastante la fuerza Porque lo plantee de un lado más técnico, pero bueno, la fuerza también es bastante buena, sirve ¿Cuántos años ya representando a la provincia? Eh, Joan, desde el 2019 ¿Y qué significa para vos estar tantos años consecutivos siendo uno de los mejores de la provincia? Y se siente bien, está bueno, te da orgullo Aparte de representar a Argentina acá, contra el país de Chile, también, a mí me llena de orgullo ¿Y además tenés una medalla? Y a ver, sí ¿Me la podés mostrar a la cámara? Quizá no era la que venías a buscar, pero seguramente es una medalla más, ¿no? Sí ¿Saluditos para casa? Y saludos para mi viejo que están por acá, que vinieron de Zipo, están allá en las gradas y bueno, se agarra de cien de la energía ¿Qué es eso? Que te vengan a ver de Zipo y te quedan tantos kilómetros para poder estar acá con vos Y se siente muy bien, sí, porque se hubieran quedado de casa, pero están acá, son los campos ¿Ahora se guardan toda la semana para venir a verte a vos? No, un par de días nada más Bueno, pero es un esfuerzo importante Sí, a mí me llega Muchísimas gracias y a festejar esta medalla Sí, gracias a vos Muchas gracias Bueno chicos, así pasaba la palabra de los protagonistas, los yudocas rionegrinos Que hoy han podido sumar tres medallas en el primer día de competencia aquí en el Volmeros Voluntarios Mañana obviamente vamos a tener más de los yudocas, van a avanzar en cuanto a los pesajes Para continuar en el segundo día de competencia para ellos y el tercer día de competencia aquí en los Juegos de la Ucania En este caso en San Carlos de la Ochoa, pero como siempre decimos en toda la provincia de Río Negro La de su número 30 se continúa desarrollando Gracias